¡Ay, puto arquitecto! No se imagine, me acaban de llamar de PDVSA. No me diga, ingeniero, le van a dar un cargo en la alta gerencia. No, 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 me llamaron para que le resuelva el almuerzo a los empleados a punta de perro caliente. ¡Ah, eso es una maravilla, hermano! Porque que te llamen de PDVSA, eso es currículum. No, 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 y sobre todo, billete, porque en PDVSA el contrato es millonario con tu asturidad. Mira, hermano, y no habrá un chancecito ahí para introducir mi chicha, por lo menos el 800 chicha. Bueno, mira, yo creo que no. Es como que es de la UCB. Yo creo que no, pero a lo mejor en el IESA sí hay chance. Yo estuve en el IESA. Ah, sí, caramba, licenciado, usted estudió en el IESA. No, le estuve haciendo una franera con el logotipo que le quedaron, que son una belleza. Mis niñas, en esta experiencia de campo vamos a observar cómo un ser humano, por pasar tantas necesidades y vicisitudes, es capaz de realizar cualquier trabajo como ese por falta de estudios. Madre, ¿eso quiere decir que esta gente nunca estudió? Bueno, eso lo vamos a confirmar ahora. Buenas. 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 Buenas, ¿cómo está, madre? ¿En qué podemos servir? Ay, pero yo la conozco a usted. Yo me gradué en su colegio. Es cierto, pero ¿qué pasó contigo si tú te graduaste sumaculado en Suecia? Bueno, sí, yo me gradué, pero las chancletas son mucho más real, madre. ¿Está más real vender chancletas? ¿Y la profesión? No, la profesión no, mi reina. La hicimos a un lado para surgir. Donde nos ves, somos todos profesionales de alto rango. ¿Verdad, Thorstenegger? ¿Qué? ¿Eso significa que estudiar medicina no paga? Ay, pero, mi amor, por favor, pero tan joven que eres y ya quieres ser una fracasada. Cambia el rumbo de tu vida para que seas una mujer de proyectos, una triunfadora. Tú, por ejemplo, podrías tranquilamente montar un kiosco, un kiosco de revista de farándula, de revista triple X, claro. Claro, si no, mi amor, mira, el mismo kiosco, pero con terminales y lotería, por ejemplo. Muy próspero. O una banca de caballo que da el billete de... Es más, si no tienen socio, yo me puedo asociar con ustedes a montar un negocio de estos, ¿sabes? Pero, ¿qué están diciendo, sagrado corazón? Es que acaso el estudio ya no remunera. No, no, no. Realmente lo que remunera es lo que usted hizo, se lo juro. Ah, quemar los hábitos. No, no, no. Montar una escuela es suciedad, es tremendo negocio. Eso da mucho... Es más, nosotros no podríamos vender ahí perritos calientes, tizanas, chichas, chancletas, suéteres y dulcitos frente al colegio. No, no pueden. ¿Y eso por qué? Porque de ahora en adelante todas nosotras nos vamos a dedicar a esto. ¡Lleva a tu dulcito a mi llantado, llévasle caña! ¡Lleva a tu dulcito a mi llantado, llévasle caña! ¡Lleva a la tuya, llévasle caña!